como de mujeres y niñas y todas aquellas personas que somos víctimas de violencia, agresiones y asesinatos por razones de género y poseer y vivir nuestras vidas. Damos las gracias a la licenciada Aida Guadalupe, quien nos ha dado la voz en este Congreso. Gracias por su presencia, diputada. Las organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de los derechos humanos hemos convocado para visibilizar las violencias que vivimos cotidianamente en el ámbito público y en el ámbito privado. A continuación, mi compañera Ailín leerá el pronunciamiento conjunto en el que nos hemos sumado diferentes personas. Buenas noches a todas las personas que nos acuerpan en este acto de protesta pacífica. A las personas aliadas del periodismo agradecemos siempre su acompañamiento en nuestras denuncias y su seguimiento en todas y cada una de las denuncias que desde la sociedad civil hacemos. Derivado de los últimos sucesos de violencias graves ocurridas en el estado de Chiapas, hemos decidido manifestarnos públicamente para visibilizar todas y cada una de las agresiones. De acuerdo a sus facultades, intervengan en el reconocimiento, protección y defensa de nuestros derechos y lo hagan siempre desde la perspectiva de género y los derechos humanos. A la sociedad en general exigimos un alto a la violencia en contra de la población LGBTTTI. Este año ha sido un año muy difícil para todas las personas por la emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo. Sin embargo, la violencia por orientación sexual e identidad de género ha sido permanente. El 20 de enero de este año registramos las tres primeras agresiones en San Cristóbal de las Casas, Tuxla Gutiérrez y Venustiano Carranza. Las tres agresiones fueron en contra de hombres homosexuales. La primera en contra de un joven que transitaba por la calle, quien fue violentado en su integridad física, siendo arrojado a un río por desconocidos. Afortunadamente, sobrevivió a sus agresores. Otra de las agresiones fue al interior de un bar por personal del mismo, por demostraciones públicas de amor y la tercera fue en el espacio público en contra de un chico travesti, quien recibió la violencia de personas que lo conocían. La víctima fue gravemente lesionada con un arma blanca. Seis días después, fue agredida en San Cristóbal de las Casas, una mujer trans quien lamentablemente murió a causa de dicha violencia. En febrero, ese mismo mes, otra mujer trans fue asesinada en Tapachula. Su cuerpo se encontró en un terreno baldío con evidentes pruebas de violencia. El 18 de marzo, un par de mujeres fueron agredidas en Tuxla Gutiérrez, presumiblemente por su orientación sexual lésbica. Agresiones que provenían de personas que conocían. El 16 de mayo, fue asesinado un chico homosexual en Tapachula, presumiblemente por alguien que lo conocía. El 14 de octubre, en Tuxla Gutiérrez, un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales fueron agredidas físicamente por un desconocido que iba a bordo de un vehículo. El desconocido fue detenido, pero la policía municipal no activó la implementación del protocolo y dejaron libre al agresor. El 19 de octubre, igual en Tuxla Gutiérrez, otro grupo de mujeres trans fueron agredidas con un arma blanca por un desconocido quien las persiguió. Las lesionó, pero después de una persecución ininterrumpida, la policía detuvo al agresor, pero el área de atención inmediata de la Fiscalía General tardó en brindarles la atención porque no llevaban lesiones visibles. Esa misma noche, la noche en la que las compañeras trans presentaban su denuncia, y el día 21 de octubre, su cuerpo sin vida fue encontrado en un terreno baldío de elegido Copoya. Como podemos observar, en Chiapas, las personas LGBTTTI somos agredidas, violentadas y asesinadas por amar y vivir públicamente nuestras realidades. Somos violentadas por la sociedad y por las instituciones que nos niegan, nos invisibilizan y nos impiden acceder a la justicia. Basta del discurso temporal desde los espacios institucionales cuando surge la marea arcoíris, en las fechas que hay que hacer pronunciamientos obligatorios sobre el tema. Queremos acciones que nos permitan vivir una vida libre de violencia. Reconocemos que hay personas e instituciones aliadas a nuestros derechos, pero también es una realidad que persisten las violaciones a nuestros derechos humanos. Los obstáculos aún subsisten. Por eso estamos aquí, frente a este recinto legislativo, porque aquí se encuentra depositada la confianza ciudadana de Chiapas. En este espacio público, hay personas que deben representar nuestros derechos y ser nuestras voces. Siempre que la sociedad se moviliza, las autoridades se invitan al diálogo y no a las manifestaciones legítimas de rabia y hartazgo que ellos denominan violentas. Por eso estamos aquí, de frente y con rabia, exigiendo que se nos abran las puertas, que en ese diálogo respetuoso que exhortan, sean escuchados nuestros reclamos. Reconocemos las acciones institucionales en materia de seguridad que algunos ayuntamientos, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han implementado, pero observamos con mucha preocupación que no son suficientes, ya que hemos documentado deficiencias y omisiones en la atención a personas de la población LGBTI. Reconocemos la capacitación constante y actualización en materia de atención por parte de la Fiscalía General del Estado, así como del acercamiento que se ha tenido con las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos de la población LGBTI, pero observamos con mucha preocupación la existencia de deficiencias en la atención inmediata y con perspectiva de género y derechos humanos que pueden prevenir la transgresión a los mismos. Así también, hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Poder Judicial del Estado para que los jueces y juezas que tienen a su cargo la noble e importante labor de impartir justicia apliquen la perspectiva de derechos humanos, los protocolos correspondientes y los tratados internacionales en sus resoluciones, ya que hemos documentado diversas omisiones que se convierten en violaciones graves a los derechos humanos. Por último, reconocemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos una institución que es ciudadana y con las facultades amplias de acuerdo a su autonomía para defender nuestros derechos y lamentamos profundamente la pérdida de confianza por la dilatación excesiva en la integración de los expedientes y el nulo pronunciamiento por las lamentables violencias generalizadas y estructurales que cotidianamente vivimos. Desde aquí, queremos decirles a todas las instituciones que una sociedad democrática avanza y se fortalece cuando se escuchan todas las voces y cuando se atienden oportunamente las deficiencias. Por ello, nosotros y nosotras les solicitamos abrir las puertas al diálogo, pero sobre todo asumir compromisos reales con nuestros derechos. Muchas gracias. Estamos transmitiendo a nuestros seguidores y seguidoras de Alerta Chiapas decirles que estamos transmitiendo desde el Congreso del Estado de Chiapas el don de la comunidad LGBTTI+. colocó un ataúd, colocó también en las banderas de la comunidad gay y de la comunidad transexual y lo que están exigiendo es el alto a la violencia que se comenzó a ejercer en contra de personas homosexuales ya sea por transfeminicidios o también por agresiones que han sufrido principalmente las personas que ejercen la labor sexual en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Lo que vemos en estos momentos es esta es a la comunidad LGBTTI+. que se está pronunciando en estos momentos en el Congreso del Estado. Están mencionando en estos momentos a las cinco personas que han matado en lo que va en 2020. ¡Adiós Fernanda Torres Toledo! ¡Justicia! ¡Gabriel Azuárez Castillejo! ¡Justicia! ¡Gordán Balbuena Gómez! ¡Justicia! ¡Freddy Chacón Rodríguez! ¡Justicia! ¡Jorge Daniel Maldonado Castellanos! ¡Justicia! ¡Roque Jiménez Quevedo! ¡Justicia! ¡Eredín Llaven Arrola! ¡Justicia! ¡Martina Ordóñez Vázquez! ¡Justicia! ¡Alejandra Jerónimo Segura! ¡Justicia! ¡Verónica Domínguez Hernández! ¡Justicia! ¡Miguel López Agustín! ¡Justicia! ¡Vanessa Ruiz Ramírez! ¡Justicia! ¡Raimundo Figueroa Pinto! ¡Justicia! ¡Nicolás Marroquín de Paz! ¡Justicia! ¡Gosué Mauricio Bersián Quiroga! ¡Justicia! ¡Rogelio Escobar Velázquez! ¡Justicia! ¡Antonio Vázquez Morales! ¡Justicia! ¡Carlos Hernández! ¡Justicia! ¡Hugo Enrique Sánchez Renau! ¡Justicia! ¡Juan Felipe Méndez López! ¡Justicia! ¡José Luis Magnali Gómez! ¡Justicia! ¡Checosencio Altamirano de los Santos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Nicol N! ¡Justicia! ¡William N! ¡Justicia! ¡Violeta Ramírez Pérez! ¡Justicia! 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 ¡Nuestras vidas importan! ¡Nuestras vidas importan! A nuestros seguidores y seguidoras de Alerta Chiapas, reiterarles que estamos en esta transmisión en vivo a propósito de la manifestación que está realizando la comunidad LGBTTI+, aquí en el Congreso del Estado de Tuxla Gutiérrez, esta manifestación en la cual trajeron incluso un ataúd en la cual colocaron las mantas alusivas a la comunidad gay y a la comunidad transexual, es a propósito del reciente transfeminicidio de Violeta, una chica de 25 años de edad que encontraron en la vía de Tuxla Gutiérrez a Copoya y que, pues bueno, hoy justamente la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya detuvo a una persona y es a propósito de ello y a propósito de cinco transfeminicidios que han ocurrido en el Estado de Chiapas que hoy se están manifestando aquí frente al Congreso del Estado. Es importante manifestar que a quien vemos al fondo también, es a la diputada Aida Guadalupe Sesma, ella también se unió a esta manifestación hoy aquí afuera del Congreso del Estado de Chiapas donde se está manifestando la comunidad LGBTTI+, de Chiapas. Y bueno, por supuesto, vemos también evidentes mensajes de odio y que son justamente lo que decía la comunidad gay, que es por ello por lo que están protestando también, por la igualdad de derechos, por el respeto a la comunidad, que evidentemente se pueden ver mensajes expresados en todas las redes sociales. Insistirles que esta manifestación que realizan hoy es por las constantes agresiones que han sufrido mujeres de la comunidad gay, hombres, lesbianas, vamos, en fin, toda la comunidad LGBTTI+, y que hoy justamente por eso, por las agresiones, por los asesinatos, por los transfeminicidios, es que hoy se están manifestando aquí afuera del Congreso del Estado de Chiapas. A nuestros seguidores y seguidoras, comentarles que vamos a seguir con constantes transmisiones, pedirles que nos sigan a través de la señal de alerta Chiapas, hoy tenemos el noticiero a las ocho de la noche, por supuesto, que tendremos todos los detalles en torno a esta manifestación ni más de lo que ocurrió aquí en el Estado de Chiapas. Que tengan, que tengan un excelente tacho.